Resumen de noticias. Este martes deciden nuevas medidas. Las autoridades y dirigentes se reunirán para determinar qué actividades deben incrementar sus horas de trabajo y cuáles pueden volver después de tres meses de cuarentena. Propuesta municipal para julio. Actividades públicas, transporte privado con números de placa y mercados hasta las cuatro de la tarde. La iniciativa podría regir desde el lunes seis. Suspenden al paro virtual de clases. Padres de familia decidieron no llevar a cabo la medida que estaba prevista para este lunes. Exigen pagar el 50% de la pensión escolar privada. Mejor clima hoy. Miércoles más frío. El inicio de semana tendrá ascenso de temperatura. A mediados de semana habrá descenso con posibles chubascos. Más de 10 millones de contagios. El coronavirus sigue en ascenso en todo el planeta. Las muertes ya superaron las 500 mil. Pruebas de vacún y medicamentos dan la esperanza de hacerle frente a la pandemia. En deportes, Real Madrid se distancia del Barça. Derrotó al español y saca dos puntos de ventaja al Barcelona. Este martes enfrenta al Atlético del Cholo Simeone. Faltan cuatro fechas para que concluya la Liga Española. Resumen de noticias.